Después de concluir el debate en el Valé, la candidata a la Alcaldía de Izquierda Unida Castrillón, Yasmina Triguero, cerró el miércoles de campaña con un acto en las escuelas de San Francisco. Este es un pequeño barrio entre Piedras Blancas y Arnao que tiene mucha actividad y también necesidades a cubrir. Bueno, aquí lo que queremos es mejorar el acondicionamiento del parque deportivo y del parque infantil prioritariamente. Y bueno, luego todo aquello que vaya surgiendo, que los vecinos y vecinas nos comenten que tiene que mejorarse, pues lo haremos. Habría que estudiar, que pensamos también en la posibilidad de hacer más ancha la acera, pero eso requiere un estudio detallado y vamos a cogerlo con precaución. Lo estudiaremos, pero no nos podemos comprometer porque no sabemos si será posible hacerlo. Pero bueno, lo intentaremos estudiar. Recién llegada del Valé y del debate con otros candidatos, Yasmina nos explicaba sus sensaciones. Bueno, pues es un debate en el que tenemos que estar los cuatro grupos que tenemos representación en este momento y bueno, al final el debate siempre ronda sobre los mismos elementos y bueno, pues un poquito el Partido Popular insistiendo en sus políticas que están desarrollando al momento y que yo creo que gobiernen aquí en Castrillón porque sería el fracaso de este municipio si aplican todas las políticas que están en el ámbito estatal aquí, pues sería un horror. Y luego el Partido Socialista está en los mundos de Yupi y para nada aterrizado en lo que son los problemas reales del Consejo. Se olvida de lo que son las competencias que tenemos a cometer desde el Ayuntamiento y se centra en competencias que no nos corresponden y que el Partido Socialista tiene posibilidad de modificar en el Gobierno autonómico y no lo hace, con lo cual yo creo que está un poco en este sentido fuera del lugar en el que está ahora mismo optando como candidato a la Alcaldía. Y el candidato de foro, pues bueno, entiendo que entiende mucho de playas y de surf, pero yo creo que está un poco todavía alejado de la realidad del Ayuntamiento y si entra, pues tendrá que ir tomando y aterrizando en lo que son los asuntos municipales cruciales. Y es que mientras Izquierda Unidad propone proyectos para todos los rincones del municipio, el resto solo busca descalificar y desprestigiar la gestión realizada, porque proyectos poquitos tienen que vender.